¿Existen personas inmortales? La Biblia dice que sí. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, de los famosos, el profeta Elías. Y empezamos con las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13, dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En este texto tenemos cómo Jesús se refiere a Juan el Bautista llamándole también Elías. La figura de Elías se había reproducido en Juan el Bautista, se había repetido. Para algunos es un caso de reencarnación. Algunos apoyándose en estos textos enseñan que la Biblia apoya la enseñanza de la reencarnación. De manera que Juan el Bautista sería Elías que ha vuelto a este mundo, que ha vuelto a la vida. Veamos en Lucas capítulo 1 que nos da más información. Lucas capítulo 1 versículos 16 y 17. El ángel Gabriel está anunciando a Zacarías cómo será el futuro de ese niño que será Juan el Bautista. Y el versículo 16 dice así. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí vemos que es con el espíritu y el poder de Elías. En ningún momento aquí dice el ángel que viene Elías a reencarnarse, sino que el niño que nacerá irá delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. Y dice que estará llevando a las personas de nuevo a la fidelidad a Dios. Habla también de que preparará un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y así es. El primer Elías hizo frente a la idolatría. Hizo que el pueblo de Dios volviera a la fidelidad. Fue un gran revivamiento ahí en el monte Carmelo. Ahora este niño estaba destinado a sacudir al pueblo de Israel de forma que muchos volvieran al Señor. Y también al final del tiempo hay un tercer Elías que también lo hará. ¿Por qué algunos hablan de la reencarnación? Dicen que si Juan el Bautista era Elías, es que se habría reencarnado. Lo cual trata de vincular la Biblia a la enseñanza de la reencarnación. Y eso es totalmente imposible por muchas razones, pero te voy a dar solo tres. En primer lugar, Elías no había muerto. ¿Tú recuerdas en la Biblia cómo murió Elías? Nadie lo puede decir porque Elías fue llevado vivo al cielo. Y si no murió, ¿cómo podría reencarnarse si sigue vivo? Volvió a aparecer en la transfiguración, apareciendo delante de Jesús, de forma que Elías sigue vivo, por lo tanto, es imposible que se haya reencarnado en ninguna otra persona. Además, la Biblia nos enseña que los muertos nada saben que cuando alguien muere pasa a un estado de inconsciencia total hasta el día de la resurrección. La Biblia no enseña el espiritismo ni la reencarnación. La Biblia contrapone a todo eso la resurrección de los muertos, la gloriosa resurrección cuando venga Jesús. Y además, tenemos el testimonio del propio Juan el Bautista. Porque cuando fueron los fariseos y le dijeron, ¿eres tú el profeta que había de venir? Dice, no. ¿Eres tú Elías? No lo soy. Y si el propio Juan el Bautista dice que no es Elías, pues entonces tenemos que aceptar que la Biblia nos dice que no es Elías. Sin embargo, como hemos leído en Lucas 1, él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y qué significa esto? Con ese espíritu de fidelidad, de coraje, de valentía, del cual estaremos hablando aquí el día de hoy. Porque es el espíritu y el poder de Elías lo que tú y yo necesitamos. La Biblia enseña que hay también un tercer Elías, al cual tú y yo estamos llamados a formar parte. Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice así. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrasará, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando del día de la destrucción final, el día del regreso de Cristo, cuando este mundo enfermo será destruido para crear un mundo nuevo y maravilloso. Y habla todo el capítulo de ese terrible día del fuego, donde las personas malas recibirán su castigo. Y al final de todo esto dice, yo os envío al profeta Elías, versículo 5. Yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. De manera que antes, justo antes de ese regreso de Jesús, de ese fin de todas las cosas, vendrá el profeta Elías. Así lo dice. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Antes del regreso de Cristo, el espíritu y el poder de Elías se va a manifestar de nuevo, y esta vez no en una persona, sino en un pueblo fiel. Y así lo profetiza Joel 2, 28, cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y habrá muchas personas llenas de dones espirituales. O como dice Joel 2, 3, hablando de la lluvia tardía, una lluvia del Espíritu Santo, de dones y de poder. El primer pentecostés dio inicio a la iglesia, hizo nacer la iglesia, pero el segundo pentecostés la hace dar fruto, que el fruto se haga grande para la cosecha. De manera que esa época especial de dones y de poder del Espíritu Santo es cuando ese pueblo remanente anda y actúa en el espíritu y el poder de Elías y da el último llamado de amor a este mundo, el último llamado al arrepentimiento y a la conversión. Tú y yo estamos llamados a ser ese último Elías. Todos nosotros estamos llamados, todos nosotros podemos serlo, pero ¿aceptaremos ese llamado? En el texto que hemos leído de Malaquías 4, se dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Y no podemos pasar por alto esta alusión tan directa a la familia, ¿verdad? Dice en el versículo 6, Malaquías 4, 6, que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y, efectivamente, un cristiano que vive una vida de victoria tiene que comunicar esa victoria a su familia, tiene que superar las dificultades de la convivencia y tiene que superar la convivencia y los defectos de los demás, poniendo a prueba su carácter. Y siendo un predicador con las obras, no solamente con las palabras. Cuando se dan los problemas familiares, siempre se dice, no, es que él tiene que cambiar. Pero el otro dice, no, es el otro que tiene que cambiar. Y yo pregunto, ¿quién tiene que cambiar? ¿No tenemos que cambiar todos? ¿No somos todos los que tenemos que cambiar? Así es que he pensado dejaros dos consejos inspirados en los principios de la Biblia. Solamente dos palabras. La primera palabra es confianza. Los miembros de la familia han de tener confianza. Ya no nos sirve aquella cosa antigua de la autoridad fría, del padre, verdad. No, tiene que haber confianza. Tienen que conocerse y poder hablar con franqueza. Una familia cristiana tendría que ser un monumento a la sinceridad y a la confianza. Imagínate que tenemos a las dos personas. Tenemos aquí al padre y tenemos aquí al hijo. Bien, pues entre ellos, aunque vivan en la misma casa, puede ser que no haya confianza, que no se conozcan en realidad. El hijo crece, tiene nuevas compañías, nuevos objetivos, nuevos desafíos, nuevas tentaciones, nuevos problemas, nuevos fracasos que a veces el padre desconoce. Y lo mismo al revés. Lo mismo sucede con el padre. Una palabra clave es confianza. Entre ellos dos debe haber un puente. Y ese puente los comunica. Y ese puente los une. Los une. Se conocen mejor. Se aman. Y ese puente se llama confianza. Tú debes trabajar en eso. Este es un principio bíblico que debes poner en tu familia. Las personas, además de ser miembros de una familia cristiana, son hermanos de una misma iglesia que deben velar el uno por el otro, conocerse, amarse, orar unos por otros. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino. Y aunque fuera viejo, no se apartará de él. ¿Pero qué significa instruye al niño? ¿Es una cuestión de doctrinas? ¿Es una cuestión de disciplina? Pues claro, tienen que estar las doctrinas y tienen que estar la disciplina. Pero en lo que le tienes que instruir sobre todo es en el amor de Dios. Es en la gracia. Es en el perdón y la misericordia de Dios que él debe ver en tus actos. Que él debe escuchar en tus conversaciones. De esta forma, los niños van a crecer y aprender de lo que ven en sus padres, no solamente de lo que oyen a la hora del estudio bíblico o en la iglesia. ¿Los padres son hoy duros o blandos? Yo tengo la impresión de que son más blandos que antes, ¿verdad? Eso tiene ventajas, pero también tiene problemas. Tú debes aprender. Yo aprendí mucho con un libro que se llama El hogar cristiano. Un libro de Ellen White que puedes descargar gratuitamente en internet si lo necesitas. Es un libro que para mí fue una gran ayuda y una gran guía para educar a mis cuatro hijos. La segunda palabra es dar. Así de sencillo. Una cortita palabra, dar, pero que tiene muchísimo contenido. Es un principio, uno de los principios que nos enseñó Jesús. Hechos 20, 35, que al final dice. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Cuando una persona se comporta egoístamente, la familia se resiente, los sentimientos se enfrían y se genera a veces un espíritu de revancha, ¿verdad? Pero si uno, en vez de ir a la familia a recibir, va a la familia a dar con una actitud generosa, con una actitud de verdadero cristiano, la actitud del que se preocupa por los demás, del que es capaz de molestarse, del que tiene una actitud amable, capaz de ayudar, capaz de interesarse de verdad, eso se nota, eso hace un impacto en los otros miembros de la familia. Y hay una respuesta. De esa forma estamos enseñando lo que es el Evangelio en la familia. Y así se puede cumplir ese maravilloso texto que hemos leído, ¿verdad? Que instruye al niño en su camino. Pero instruyelo con hechos, instruyelo de verdad, no solamente con una teoría. Quizá lo más espectacular de Elías es que se fue vivo al cielo. He visto a los niños asombrarse imaginando cómo este hombre subió a un carro de fuego y se fue al cielo en un torbellino de fuego. Impresionante. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice así. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Impresionante. Madre mía. Y así también muchas personas subirán vivas al cielo cuando Cristo venga a buscarnos. Porque en esto Elías representa al remanente de hoy. Me gusta mucho cómo lo explica Ellen White, cómo lo escribió Ellen White. Dice, por ejemplo, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Y dice también, Elías, él fue un representante de los que viven en los últimos días. Así es. Y también en la transfiguración, en el monte donde Jesús fue transfigurado y sus vestidos se volvieron de luz. Y los discípulos que estaban ahí quedaron saturados por tanta belleza y tanto poder que no podían ni levantarse del suelo. Pues entonces, ahí dice el Evangelio que aparecieron Moisés y Elías. Y en ese momento de la transfiguración, los discípulos pudieron verlo y nos lo contaron. Moisés representando a los que han muerto, pero resucitarán cuando Cristo venga. Y Elías representando a los que no morirán, no conocerán la muerte. Y me gusta cómo lo explica Ellen White. Dice, Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que, cuando venga Cristo otra vez, serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Hermana, hermano, por eso también Elías eres tú, porque tú estás llamado a vivir esa experiencia. Tú vas a ir al cielo sin conocer la muerte como Elías lo hizo. Por eso, no desechemos este llamado. Debes creerlo y aceptarlo, porque el tercer Elías eres tú, quien, por la gracia de Dios, irá al cielo sin conocer la muerte. Estos dos personajes de la transfiguración, Moisés y Elías, nos dan muchas enseñanzas. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, se cuenta cómo el arcángel Miguel, es decir, Jesucristo, Miguel combate con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque los israelitas hubieran hecho con el cuerpo de Moisés una especie de lugar de adoración, una especie de gran talismán, de gran reliquia, ¿verdad? Así eran ellos. Y para evitar eso, una vez que murió Moisés, Dios se llevó el cuerpo de Moisés. Y el diablo también quería el cuerpo de Moisés para hacer su trabajo, para realizar sus engaños. Así que hubo ahí una pelea, según dice Judas 1, 9, y Jesús se llevó al cielo el cuerpo de Moisés y lo resucitó. Por eso aparece en la transfiguración. Muy interesante, ¿verdad? En el episodio de la transfiguración se dice que ahí están Moisés y Elías. Y dice el Evangelio que hablaban con Jesús sobre su partida, la cual se había de cumplir en Jerusalén. Es decir, hablaban de cómo iba a ir al cielo, porque los dos, Moisés y Elías, habían ido al cielo, habían vivido esta experiencia y ahora hablan con el hombre Jesucristo y hablan de este tema de cómo se van a ir al cielo. Impresionante, ¿verdad? Moisés, la persona que fue resucitada por Jesús y llevada al cielo, representa a todos esos que cuando venga Cristo resucitarán y se irán al cielo. Mientras que Elías, el otro personaje, está representando a aquellos que irán al cielo sin conocer la muerte. Y tú y yo somos de ese grupo, somos aquellas personas que por fe quieren ir al cielo sin conocer la muerte. Elías hoy no es un hombre, sino un pueblo. Elías fue un profeta y con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista fue un profeta, un hombre, pero Dios ha planeado una efusión tremenda, una lluvia del Espíritu Santo por el clamor final. El tercer Elías es un pueblo que cumplirá con su misión con el espíritu y el poder de Elías antes del regreso de Jesús, como nos explica el profeta Malaquías. Elías no es un hombre, por lo tanto, si alguien viene diciendo que es el tercer Elías, pues podemos saber que nos trata de engañar. El tercer Elías es un pueblo, no es una persona, no es Erni Nol, no es Cristian Silva, no es Víctor Tachoutef, de la vara del pastor, porque no es un hombre, sino que el tercer Elías es un pueblo. Porque, hermano o hermana, el tercer Elías eres tú, solo que debes creerlo y ocupar el lugar que te pertenece en la historia de este mundo. Un lugar importante para ser sellado por Dios e irnos al cielo sin conocer la muerte. Es una generación especial, es un privilegio especial y que se nos ha concedido a nosotros. Pero lo más importante, ¿cómo era Elías? Si yo soy el tercer Elías, yo tengo que saber cómo se hace eso, cómo era Elías. Bien, ya hemos leído que nos dice la Escritura, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y esto qué significa? Con ese espíritu de fidelidad, con ese coraje, que no le importa ir contracorriente, él es capaz de plantarse delante del rey, de los sacerdotes de Baal, de Asera, de quien haga falta. Es valiente por la verdad. Ese valor, ese coraje va a ser el tuyo. Dios se ocupará de ello. Por lo tanto, ya tenemos que empezar a vivir esta experiencia. Hoy, no dejarlo para el futuro, sino decir, yo soy Elías, yo voy a aprender con el Señor, voy a aprender a ser el Elías que Él espera para cumplir con la misión y que Cristo venga pronto. Recuerdo una escena con mis hijos cuando habían puesto toda la habitación llena de juguetes esparcidos por todas partes en un caos increíble, pues recuerdo decirles, recoged los juguetes. Y entonces los niños se ponían a recoger, pero claro, como no tenían ganas de obedecer, pues recogían con cuentagotas y se entretenían a jugar con algún juguetito y se distraían con otro. Y yo veía que aquello no podía prosperar. Quizá era mucho para ellos, así es que les dije, niños, venga, vamos a recoger, yo os ayudo. Y claro, mientras ellos recogían uno, yo recogía diez y se adelantaba mucho más y ellos se animaban, ¿verdad? Y aquello fue de maravilla. En un momento, la habitación recogida. Pero cuando esto se repitió una segunda vez y una tercera vez, ellos empezaron a coger el truco y entonces ya se quedaban un poco rezagados viendo que el papá estaba recogiendo de diez en diez y pensaron, quizá es mejor dejar que él recoja, que se le da mucho mejor, ¿verdad? Tiene más habilidad. Y ya estaban ya haciendo un poco el holgazán, ¿verdad? Y cuando yo me di cuenta de eso, pues entonces salí de la habitación y les dejé que fueran ellos los que recogieran todos los juguetes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es cierto que tenemos a Dios como ayuda y es cierto que Dios nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. No es solo que nos ha encargado esta misión, es también que nos ha prometido esta misión. Él no te dice, por favor, ven que tú puedes ser Elías. No, él te promete a ti una misión de éxito. Él te promete que tú, como el tercer Elías, vas a dar al mensaje y vas a tener victoria y todo va a ir bien y Cristo va a venir a buscarte y vas a entrar en un nuevo mundo maravilloso. Y si Dios es capaz de utilizar su poder, pues eso nos anima. Sin embargo, algunos cristianos pues tienen la tendencia a pensar, bueno, Dios tiene el poder, no hace falta que yo me esfuerce tanto. No es una frase que se verbalice, no es algo que se exprese, por supuesto, pero de alguna forma en tu interior puedes tomar la actitud del holgazán, la actitud del niño que no quiere hacer su parte, que no está dispuesto a hacer su esfuerzo, que no quiere hacer lo que se espera de él. Y te digo que nuestro Padre va a hacer un gran trabajo, va a darnos la lluvia tardía, pero él necesita que tú hagas tu parte, que tú te lo creas y digas, sí, Señor, yo soy Elías, yo estoy contigo, yo cumpliré mi misión. Por eso, escucha, Elías, cree en tu misión y sigue adelante y entrénate para ello, aprende de tus defectos para tener la victoria, porque la victoria nos la dará Él. Otra palabra que he puesto para aprender de Elías es solo, es decir, es capaz de seguir adelante aunque esté solo, aunque todo vaya contracorriente. En Primera de Reyes, capítulo 18, él se ve bastante solo. Capítulo 18, versículo 22, dice así, Elías siguió hablándole al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. Tú imagínate 450 profetas de Baal. Es fácil decirlo, pero tú te los imaginas, 450, no caben en todas las iglesias. O sea, tiene que ser ya una iglesia poco grande para que quepan 450 profetas de Baal. Para ser profetas son una multitud y además sabemos que había también 400 profetas de Asera. Sin embargo, a Elías, a pesar de estar solo, él tiene un coraje y una convicción que sigue adelante y Dios le da la victoria. Te has encontrado en alguna situación en la que no quieres hacer algo, eres tentado, pero quieres permanecer fila a Dios y luego te sientes solo porque todos lo hacen, todos van como un río en una dirección y tú te sientes solo y tienes sensación de ridículo porque la gente te mira raro, porque tú no haces lo que hacen los demás. Que sepas que así se siente Elías y sin embargo es capaz de seguir adelante porque en ese momento Elías no mira 450 profetas de Baal. En ese momento Elías mira al cielo, mira a su creador y mirando a su creador, él ya no está solo. Hubo un evangelista que después de una campaña subió al tren y se iba a otra ciudad y antes de arrancar el tren, ahí llegó a la estación, llegó uno de los que habían estado en la campaña y le habían escuchado y entonces le dijo, por favor, yo estoy en una crisis, tengo muchas tentaciones, deme un consejo, ¿cómo puedo yo obtener victoria? ¿Cómo puedo estar por encima de las tentaciones? Y el evangelista desde la ventana del tren le dio su pluma y le dijo, pon la derecha sobre tu mano vertical para que se aguante derecha. Y el hombre, claro, ponía ahí su pluma y la pluma se caía y él decía, inténtalo. Y el hombre lo intentaba y claro, la pluma se volcaba, no se sostenía vertical en equilibrio y por más que lo intentara. Y entonces dijo, pero es que es imposible, no puedo. Y dice, efectivamente, pues ese es el mensaje, eso es lo que tienes que entender, que no puedes. Ahora sujétala otra vez. Y aquel hombre puso la pluma vertical sobre su mano y ahora el evangelista agarró la pluma por la parte superior y le dijo, mira, ya no se cae, lo has conseguido. Y entonces aquel muchacho dijo, pero claro, claro, pero es porque usted la sujeta por arriba. Exactamente. Esa es la clave. Muy bien. No caerá porque le sujetan desde arriba. Así es la vida cristiana. En tu caso y en el mío pasa lo mismo, hermano. No caerás porque te sujetan desde arriba. No pienses que vas a superarlo porque tú eres un hueso duro, porque tú eres un buen cristiano, que tú vas a triunfar porque eres un veterano, porque has estudiado la Biblia, etcétera, etcétera. No, es imposible. ¿Entiendes esto? Imposible. Tú vas a vencer porque te sujetan desde arriba. Y esta es la clave, la única clave de la justificación por la fe. Lo único que cambia la vida de las personas, lo único que te va a dar la victoria y te va a convertir en el tercer Elías. Por eso, escucha, Elías. Escucha, Elías. Sigue en pie, aunque esté solo. Otra palabra que he aprendido viendo la vida de Elías es la palabra fiel. Elías es fiel. ¿Qué significa fiel? Si miras en el diccionario, verás que la palabra fiel también se le pone a esa flechita, esa aguja de la balanza que está marcando el peso. De manera que tú pones los pesos y tal, y entonces esa aguja va a marcar cuándo es exacto el peso. No admitirá un peso defectuoso. Tú colocas un producto, ¿verdad? Y colocas en el otro lado la pesa de un kilo, por ejemplo. Pones un kilo. Y entonces vas añadiendo producto hasta que la bandeja del producto va a pesar igual que la pesa de un kilo, y puedes llegar a ser muy preciso con un pequeño puñadito de producto más o menos. ¿Y qué te ayudará a ser exacto? Esa aguja que se llama en castellano fiel, el fiel de la balanza. Ese tienes que ser tú, fiel. Elías fue un hombre fiel. Es impresionante como lo explica en Primera de Reyes 18. Porque si algo distingue al pueblo adventista es ser defensores de los diez mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y ahí queremos ser como ese fiel de la balanza, ¿verdad? Si Dios nos ha dado diez mandamientos, no nos sirven, en el otro plato no nos sirven nueve, ¿verdad? Que hayan quitado, por ejemplo, el sábado como día de reposo. O si Dios ha puesto diez mandamientos, no queremos que en el otro plato nos pongan ocho, ¿verdad? Porque hay personas que también rechazan o desconocen el mandamiento que prohíbe adorar a las imágenes. Por eso, los diez mandamientos son diez. Si yo te pregunto cuántos son los diez mandamientos, ¿cuántos son los diez mandamientos? Pues son diez, todo el mundo lo sabe. Y el fiel de la balanza no aceptará ocho, ni aceptará nueve. Quiere los diez. Y entonces, con los diez, el fiel se va a colocar en su lugar. Así somos tú y yo. Así era Elías. Y hay una crisis sobre los mandamientos de Dios. Cuando lo vio, dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Este es el rey Acap. El rey Acap, que después de perseguir a muerte a Elías durante tres años y medio, ahora Elías se presenta delante de su trono, delante de él, y dice el rey, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová. ¡Madre mía! Le responde con todo coraje al rey y le dice, yo no perturbo a Israel, sino tú, que has abandonado los mandamientos de Dios. Era el rey de Israel. Debía guiar a su pueblo en los mandamientos del Dios de Israel. Pero no. Él se había ido lejos de la verdadera fe y se había casado con una princesa fenicia llamada Jezabel. La famosa Jezabel, ¿verdad? Y eso había sido una influencia fatal para la verdadera religión. Porque había traído todo el paganismo de los dioses fenicios. El dios Baal de la tormenta, la diosa Asera, diosa de la fecundidad, la diosa madre, reina del cielo. Quizá en tu tradición religiosa también está esa reina del cielo, esa diosa madre, ¿verdad? Y todas esas supersticiones de Fenicia las había implantado en Israel y había quebrantado los mandamientos de Dios. Esos diez mandamientos que Dios le dio a su pueblo cuando creó a Israel. Les dio la ley. Me gusta cómo traduce la nueva Biblia española. Dice, ruina. En vez de perturbar a Israel, ruina. Diría más o menos el texto, ¿eres tú quien arruina a Israel? Y Elías le contestaría, yo no soy el que arruina a Israel, sino tú arruinas a Israel porque has abandonado los mandamientos de Dios. Y yo pregunto, ¿es posible que esta sea tu situación también? ¿Es posible que tú hayas abandonado los mandamientos de Dios? ¿Es posible que Elías te esté hablando ahora que sus palabras resuenen con el Espíritu Santo para llamarte a regresar a la fidelidad a los diez mandamientos? ¿Dónde están los diez mandamientos? Pues muy fácil. Están en la Biblia. No los busques en un catecismo. No los busques en libros de teología. No los busques en la Biblia. En la palabra de Dios. En el libro Éxodo, capítulo 20. Ahí tú puedes ver uno tras otro los diez mandamientos que Dios ha dado a los hombres. Mandamientos perfectos, mandamientos eternos, mandamientos santos. ¿Quién se atreverá a cambiar la ley de Dios? Sería como decir que tiene más autoridad que el propio Dios. Pues alguien se ha atrevido. Por eso tú investiga, busca, descubre, conoce, para que, igual que le dijo Elías al rey, que no te lo tenga que decir a ti también. Has abandonado los mandamientos de Dios. Y este es un tema importante en la Biblia. Un tema muy importante, por eso, para el último tiempo, para los Elías de hoy, nos ha dejado todos esos textos en Apocalipsis, donde nos dice que los diez mandamientos van a ser la clave de la persecución y la clave de la crisis final. Hablando de los santos que son perseguidos en el último tiempo, nos dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la resistencia de los santos. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos que son perseguidos lo son porque guardan los mandamientos de Dios. También en esto, tú y yo somos el tercer Elías. Porque como dice aquí, el remanente final será perseguido y tendrá que resistir. ¿Y quiénes son? Son los que guardan los mandamientos de Dios porque los otros no los guardan. Por eso, este texto de Apocalipsis 14, 12, debes tenerlo de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero eso no es todo. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y quizá tú dirás, pero qué, qué conflicto hay con los mandamientos de Dios. Pues eso digo yo, ¿no? ¿Qué conflicto hay? ¿Por qué alguien debería cambiarlos? Sin embargo, todos estamos llamados a obedecer lo que dice la Biblia y a verificar si en algo esta ley alguien la ha cambiado. Por eso, tú y yo estamos llamados a eso. Estamos llamados a que si se da la situación cuando la autoridad te pregunta, ¿pero qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué vas contra corriente? ¿Por qué creas problemas? ¿Estás creando problemas? Respóndele como Elías. Yo no causo problemas. Tú causas problemas porque has dejado los mandamientos de Dios, algo que nunca deberíamos de hacer. Si alguien te dice que tu religión es herética y quieren presionarte con su autoridad, te dicen que tú estás causando problemas a los demás, puedes responder como Elías. Yo no causo problemas. Yo no arruino a Israel, sino tú porque has dejado los mandamientos de Dios que están escritos aquí. En la Biblia. Por eso, escucha a Elías. Sigue fiel a su ley. Sigue fiel a su ley como la aguja de la balanza. Sigue fiel a su ley que no se equivoca. ¿Y cómo termina esta historia? Termina con una lluvia impresionante. Y así también termina la historia del pueblo de Dios, la historia de Elías. En Primera de Reyes. 18.45 dice así. Entre tanto, aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo un gran aguacero. Tremenda lluvia. Llevaba tres años y medio sin llover. Y ahora, después de esa victoria, lluvia después del monte Carmelo, cuando todo el pueblo se decide por Dios, entonces desciende esa lluvia impresionante que nos recuerda a la lluvia tardía. Lluvia sobre el pueblo de Dios, sobre los que han decidido ahora ser fieles y comprometerse con Dios. Y reciben una tremenda lluvia que les va a garantizar su supervivencia. Por eso, Elías, hermana, hermano, pide por esa lluvia porque tenemos que recibirla. Es una gran promesa de poder. Siempre me impresiona la historia de Silvia Patiño. Es una inspiración. Me la contó su propio hijo, lo que desde niño veía con sus ojos en la vida de su mamá. Esta señora quedó viuda. Y al quedar viuda con niños, quedó en una situación de pobreza y pudo irse a vivir a la casa de su cuñada y así tener alojamiento. Entonces, ella, aunque era pobre, luchaba por salir adelante. Ella amaba mucho a su marido y al quedar viuda cayó en una profunda tristeza. Su vida había cambiado por completo. Un día, caminando triste por la calle, escuchó unos cantos, unos cantos dulces y se acercó para ver. Era una iglesia. Entró en esa iglesia y escuchó todo el programa y se sintió consolada, se sintió confortada por Dios. Tanto bien le hizo que preguntó cuándo o cuándo y le dijeron aquí los sábados es cuando tenemos el culto. Así que ella esperó el próximo sábado y fue a la iglesia y aquello alentaba su corazón, le daba esperanza, le daba un gran consuelo. Un día, al salir arreglada, su cuñada le dijo, ¿pero dónde vas? Y dice, voy a la iglesia. Y dice, ¿pero cómo vas a la iglesia si hoy no es domingo? ¿Te has equivocado? Y dijo, no, es una iglesia que se reúne en el sábado. Alto. Alto. ¿Cómo dices? Sí, esa iglesia. Pero esa iglesia de esos, claro, había una tradición religiosa en ese lugar y era bastante férrea. Y para esa cuñada fue un auténtico insulto que Silvia fuera a una iglesia que no era católica. Entonces se opuso. Dijo, tú no puedes ir ahí. Y ella quería ir. Y ella se había enamorado de aquel culto. Y aquello terminó mal. Y la cuñada le echó fuera de la casa porque iba al culto de los protestantes, entre comillas. Así es que ella se puso a vivir con sus niños en un autobús abandonado, en un autobús viejo ahí, con todos los problemas que eso supone. Pero ella seguía luchando, seguía trabajando, buscando la forma de sacar adelante a sus niños. Al final apareció ahí un oficial y también le echó del autobús y no pudo refugiarse ahí. Fueron años muy duros que aquellos niños recuerdan muy vívidamente. Ella empezó a colportar y también arreglaba ropa para otras personas y así lo sacaba adelante. En el colportaje, ella ofrecía Biblias a las personas y ella hablaba con tanto entusiasmo de lo que había descubierto. Hablaba con tanto amor a la Biblia que las personas le compraban y así iban saliendo adelante. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que ella también daba estudios bíblicos, explicaba a las personas sobre la verdad del sábado, sobre la verdad sobre los muertos, la resurrección, etcétera. Hablaba del culto a las imágenes, daba todo el evangelio que muchos desconocían y empezó a tener sus discípulos y traía a la iglesia nuevas personas que también se gozaban en el evangelio, en seguir fieles a la Biblia. Muchas personas iban descubriendo cuáles eran los diez mandamientos de Dios y se animaban a ser fieles como ella. De manera que estaba teniendo éxito y aquella mujer se convertía en predicadora popular. Pero eso tuvo consecuencias. Hubo gente que no estaban dispuestas a permitirlo, así que fue agredida en la calle. Pasó que ella ya regresaba a su casa con su niño pequeño, el cual es amigo mío el día de hoy, con su hijo pequeño. Y entonces alguien le preguntó, oiga señora, ¿eso qué dice usted de la Biblia? ¿Eso cómo es? Y ella empezó a explicarle, pero era una trampa. Era una trampa, era sólo para confirmar que era ella. Aparecieron varias personas más y empezaron a golpearla y darle patadas. Le arrancaron la ropa, la desnudaron ahí y la mujer golpeada, sangrando. Y gracias a Dios que apareció un taxista que la conocía bien. Pasó por ahí con su taxi, vio aquello y intentó atropellar a los hombres, a tocar el claxon, a hacer un escándalo, les embestía con el coche y le dijo a la mujer, suba, suba. Así que la mujer y el niño entraron en el taxi y salieron de ahí corriendo y aquella mujer se salvó de esa manera. ¿Pensáis que ella ya dejó su empeño de evangelizar? Pues no. Ella entendió que de alguna forma Dios le había ayudado. Así que ella siguió adelante con un coraje que es una inspiración para todos nosotros. Y fue una inspiración para sus hijos también. Y llegó un día, llegó un día en que ella estaba en la plaza mayor, en la plaza de la iglesia, con las gradas, las grandes gradas que dan a la iglesia. Y allí estaba colportando y gente le preguntaba y ella explicaba y explicaba y otros otros se acercaban para oír. Y al final había un grupo grande mientras ella, con entusiasmo, estaba predicando la verdad, estaba rechazando la superstición, las herejías y estaba dando la luz del evangelio. Y era tan bonito que se formó un grupo de personas y ella se iba subiendo más arriba en las escaleras. Y entonces, desde la casa, aneja a la iglesia. El cura de la iglesia la vio y entonces se ofendió. Y por los altavoces, esos altavoces por los que se daban anuncios antiguamente, se daban anuncios a todo el pueblo, todavía existen en pueblos pequeños, pues cogió el micrófono el cura y dijo, no oigan a esa señora, los que están en la plaza de la iglesia, váyanse a sus casas ahora, no escuchen a esa farsante. Y claro, todo el pueblo escuchaba por los altavoces y dijeron, ¿qué estará pasando en la plaza de la iglesia? Que el cura se ve tan enfadado. Vamos a ver qué pasa. Y más gente fue a la plaza y al final había una muchedumbre ahí y arriba de las gradas ella estaba predicando con la Biblia en la mano y cada vez había más gente. Los que pasaban decían, ¿pero qué está pasando aquí? Y se acercaban y todos escuchando el mensaje. Así que el cura bajó a la plaza y la enfrentó y dijo, ustedes váyanse todos de aquí, ¿qué es esto con la Biblia? Y el cura empezó a defender su doctrina y entonces ella abría la Biblia y con respeto ella explicaba, explicaba la enseñanza del Evangelio, la verdadera Biblia, lo que está escrito aquí. Y como el cura se oponía, se enfaldaba y como ella para todo encontraba una respuesta y un argumento escrito en la Biblia, el cura no soportó más de hacer ese ridículo y le arrancó la Biblia de las manos y le golpeó con ella y ella quedó ahí dañada y empezó a arrancar. Y claro, toda la gente asombrados. Y el cura arrancó hojas de la Biblia y dice, esto es una basura y la tiró ahí y se fue enfadado y fue impresionante. Y toda la muchedumbre se quedó ahí. Y unos se fueron, otros hablaban y se dieron cuenta de quién es quién y se dieron cuenta de lo que dice la Biblia y se dieron cuenta de las supersticiones del clero y se dieron cuenta de todo y del carácter de uno y del carácter del otro. Y aquel día esa mujer ganó una gran simpatía del pueblo y ya fue conocida por el pueblo entero, la mujer que le enseñaba al cura sobre la Biblia y algunos se acercaron para cuidarla, para ayudarla, para consolarla. Otros iban rescatando por ahí pedazos de Biblia y trataron de componérsela y de dársela. Y de esta forma, ella, con su testimonio, con su talante, abrió más puertas para que el Evangelio fuera conocido. Más puertas para que se cayeran los prejuicios, para que se cayeran esas malas lenguas que obstaculizan el paso de la verdad. Dime, ¿quieres ser tú como ella? Porque si quieres ser como ella, estás llamado a eso. Solo tienes que aceptarlo. Dios cuenta contigo para que tú seas el tercer Elías. Y desde aquí te lanzo este llamado. Si tú quieres tomar este reto, muéstralo poniéndote en pie. Muéstralo poniéndote en pie, diciéndole a Dios, sí, yo acepto este reto. Yo soy el tercer Elías y cumpliré mi misión porque tú me sostendrás desde arriba y me mantendrás en pie. Hermano, hermana, estamos juntos en esto. Si tú quieres decirle a Dios que sí, que estás dispuesto, muéstralo poniéndote en pie allá donde estés, en el país que estés, en la situación que estés, tengas la edad que tengas, ¿dónde están los Elías de hoy? Ponte en pie allá donde estés, por la verdad. Surgirán problemas, pero el Señor nos mantendrá firmes. Y seguiremos en pie porque Dios nos sostiene. Todos somos llamados a esto porque Elías eres tú. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por todas estas decisiones, por todas las personas que se han levantado y por los que no se han levantado pero quizás se levantarán mañana. Te pedimos, Señor, que tú prepares ese pueblo que reciba la lluvia tardía, que dé el último mensaje, un mensaje que pueda reflejar tu rostro de amor a las personas, que tenga el valor para enfrentar a la autoridad y decirle, yo cumpliré los mandamientos de Dios. Yo daré a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Señor, en este tiempo de crisis que vivimos necesitamos tu protección. Ayúdanos, cuenta con nosotros, Señor, para formar este pueblo que dé el último mensaje y que se vaya al cielo sin conocer la muerte. Que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.